Dime a quién esperas tan triste en tu cama Si sabes que él no llegará Si sabes que está con otra Mientras tú te ahogas en un mar de lágrimas Él vive su vida Como si fuera el último día y te lastima Aunque aparenta ser la fuerte Vives destruida Vístete y ponte bonita Eso es lo que tú necesitas De pegar tu mente y salir de la rutina Hasta lo temprano se olvida Vístete y ponte bonita Eso es lo que tú necesitas De pegar tu mente y salir de la rutina Hasta lo temprano se olvida Hasta lo temprano olvida lo que por él siente Que un tipo así para ti ya no es suficiente Sal pa'l a ti como olvídate del presente Que se cure la muerte y más adelante y pretendiente Sal y ponte bonita que la noche lo amerita Una mami como tú cualquiera lo solicita Mala conducta es lo que tú necesitas Sube fotos conmigo pa' que el cabrón se derrita Vístete y ponte bonita Eso es lo que tú necesitas De pegar tu mente y salir de la rutina Hasta lo temprano se olvida Pa' que explicarle él sabe que ya te perdió Fue su culpa Porque te descuido llora después que llego y te abandono Ya tú no lo necesitas porque sola andas mejor Fuma, sal y vacila la vida es una Tú te mereces mínimo a que te bajen la luna Si hablan de diosas de seguro eres una Es que mujer maravillosa como tú ninguna O hasta Dime a quién esperas tan triste en tu cama Todavía Si sabes que él no llegará Si sabes que está con otra Mientras tú te ajojas Tengo mal de lágrimas él vive su vida Como si fuera el último día y te lastima Aunque aparenta ser la fuerte vives destruida Vístete y ponte bonita Eso es lo que tú necesitas De pegar tu mente y salir de la rutina Hasta lo temprano se olvida Vístete y ponte bonita Eso es lo que tú necesitas De pegar tu mente y salir de la rutina Hasta lo temprano se olvida Alcán, el bar, Luyant, Flow Factory Mambo Peaks, Austin Baby, Santo Niño, Just Beats, Rebel, Oh My Ose, baby